Abraham Serrano se subió al podio en la Maratón del Atlántico que se corrió el fin de semana en Honduras, conquistando un segundo puesto en la clasificación general. Gracias a Dios una experiencia internacional más. Ya finalizamos la Maratón del Atlántico en un segundo lugar general y primer lugar en la categoría mía de 30 a 39 años. Con un tiempo de 2 horas 40 a 08, ese fue el tiempo final. Y muy contento de obtener un podio internacional. La lluvia durante el recorrido fue parte de los desafíos que tuvo que enfrentar el atleta. Las sensaciones fueron muy buenas, el ritmo que llevé fue más o menos el planeado y la ruta sí bastante exigente, sí tenía bastantes columpios, llovió toda la carrera desde que salimos hasta que terminó, pero gracias a Dios salió un buen resultado. Entonces, creo que cerramos de buena forma la temporada, entonces estoy contento con este segundo lugar aquí en Honduras. Abraham ahora tendrá que tomar una decisión para el cierre de año, si participa en alguna otra competencia aquí en el país o da por finalizada la temporada 2024.